La oficina de la Presidencia de la República se reestructura para compactar y eficientar funciones. La Coordinación de Comunicación Social y el Vocero de Gobierno de la República será una sola unidad denominada Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, cuyo titular es Eduardo Sánchez Hernández. Estas modificaciones no tendrán impacto presupuestal, ya que se trata de una reorganización interna que agrupa y compacta a las unidades de apoyo técnico, permitiendo ahorros y un trabajo más eficiente. Para La Crónica, Rosana Saberiz.